Atención amigo, porque estas son las tres mejores consolas portátiles del mercado. ¿Quieres llevar tus juegos favoritos contigo a donde quiera que vayas? Entonces, necesitas una de estas. La Nintendo Switch con precio asequible, dependiendo un poquito del modelo, entre los 100 y 350€ y tiene diferentes modos de juego, en modo portátil, sobre mesa y en modo televisor. La Steam Deck, aunque parezca grande, es bastante cómoda y tendrás toda la biblioteca de Steam, precio unos 420€. La Aya Neo 2 es una de las consolas portátiles más potentes del mundo y puedes jugar a lo que sea. Ahora sí, solo unos 1000€. Dime, ¿cuál de las tres te gustaría tener?